Más información www.más.org también agradecemos a la librería Lemus que haya traído los libros y que ahora ya todos podemos disfrutar de lo que Juanma ha escrito que además entendemos que es muy necesario que era muy necesario para Podemos. ¿Por qué? Primero porque creo que a veces nos sumergimos en ese ritmo frenético de la cotidianidad donde a veces casi ni nos paramos a pensar y a reflexionar todo lo que ha ocurrido desde que nació este movimiento ciudadano hasta el momento por eso se agradece que alguien como Juanma, que no sé de dónde saca el tiempo para poder escribir el libro pues se parara a hacer este ejercicio y además adquiere más valor cuando es una persona como Juanma que llega desde el principio en Podemos, yo lo conocí en el año 2014, si no recuerdo mal en el primer consejo ciudadano estatal, por lo tanto conoce Podemos desde las entrañas también lo que pasa y que creo que también tenemos que tener en cuenta, no es solo la publicidad institucional que se pone en los medios sino también cómo se utiliza a la radio televisión canaria, a la televisión pública para también ejercer presión sobre esos grandes medios para los grandes medios de Canarias y ahí empieza el conflicto entre los dos grandes grupos mediáticos que existen en Canarias para ver quién señala la comunicación de esos informativos de la radio televisión pública y eso también hace que esto nos ha puesto muchísimas dificultades para poder comunicar nuestro trabajo en las instituciones y tanto es así que a nosotros nos cuesta muchísimo colocar cuando, y eso que hacemos un alto trabajo de hecho somos el grupo político, por ejemplo, yo hablo desde mi punto de vista o desde el trabajo que hacemos nosotros en el Parlamento de Canarias hemos sido el grupo parlamentario, por ejemplo, que más proyectos de ley ha presentado y sin embargo nuestro trabajo a veces pasa sin pena ni gloria y un ejemplo de esto, por ejemplo, y que creo que es bastante ilustrativo de lo que ocurre es cuando presentamos la proposición no de ley sobre las Kelly y las condiciones laborales de las Kelly Oye, Naomi, ¿por qué no te vienes con nosotros? Un día realizas una jornada como Kelly La verdad que vinieron todos los medios, yo nunca había visto tantos medios en un canutazo de Podemos en Canarias y bueno, nosotros encantados con la acogida y demás pero, ¿qué pasó al día siguiente? Pues al día siguiente vemos que todos los medios de comunicación lo que se reflejaba es Podemos utilizar las Kelly Mucha gente decía lo mismo, esto es populismo, están haciendo política de espectáculo y demás pero la realidad es que conseguimos salir en todos los medios Voy a poner un ejemplo mío, la semana pasada fui de visita a la isla de La Palma y visité el puerto de Tazacorte un puerto en el que se han gastado 70 millones de euros de dinero público para que, se supone que para generar economía pero en ese puerto no opera ninguna naviera por lo tanto, el panorama es desolador, una hora paraónica todo aquello plagado de cemento y ni un solo banco y saber que lo que yo fui a denunciar aquel día en Tazacorte era algo que ya se había denunciado en el Parlamento de Canarias y que el propio alcalde de Tazacorte pues listó al diputado que había denunciado eso en el Parlamento a que fuera a Tazacorte y conociera de primera mano lo que allí acontecía pues yo que hice, fui a una isla no capitalina fui a un pueblecito bastante recóndito de nuestra archipiélago estuvo allí, la lógica que nos toca y así con muchas cosas y no me quiero extender mucho porque la verdad que no te creen, aunque no nos extendieran le doy las gracias a la librería Lemus que es un emblema de la cultura en esta ciudad y en esta isla sin ningún lugar a dudas y es el sitio en donde llevo viniendo a comprar libros y también cómics no me voy a pegar las fantasmas de que solo compro libros desde la adolescencia y en la que siempre he sabido atenderme muy bien y guiarme muy bien en las lecturas allí tienen una multitud increíble de títulos que en otras librerías de las islas pues es costado mucho encontrar darle las gracias y esto no es una frase hecha es un honor de verdad poder estar aquí y quién me iba a decir a mí que iba a acabar presentando un libro en la librería Lemus quería... qué decir del libro mira que yo me llevo mal con Juanma mira que todos los meses quiero ahorcarle un par de veces y esto aunque me cueste decirlo voy a tener que decirlo en público el libro está muy bien no grabe nadie esto no grabe como nuestra relación personal no podría soportarlo pero el libro está muy bien se los recomiendo a todas y por dos razones principalmente no sé cuál más evidentemente una más importante que la otra pero bueno voy a empezar por la que quería hacer la segunda el libro tiene algo que no sé si es lo que buscaba lo que buscaba Juanma a la hora de escribirlo no sé la verdad que no sé que ni hemos hablado del tema como ya dije que prácticamente ni nos hablamos pues esto no se lo había preguntado pero ya hablando en serio tiene algo que es que resume los últimos años del país los acontecimientos que han ido pasando y en concreto a nosotras al concreto a nosotras cuatro los últimos años de nuestras vidas y han sido tan 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 intenso o sea tú empiezas a leer el libro y dices chueve verdad esto pasó habla de la campaña el 20 de diciembre ahora me venía recordando le pregunté ¿pero tú has estado en Tenerife? y dice hombre estuve contigo en la campaña del 20 de diciembre y ni siquiera era capaz de acordarme ha sido todo tan intenso y todos los movimientos políticos que ha habido la investidura fallida del que ahora es presidente del gobierno Pedro Sánchez todo el trama abur 40.000 cosas que han ocurrido en este periodo de tiempo histórico tan pequeño pero que como vivimos en momentos políticos, culturales y sociales tan acelerados pues a veces a uno se le pasa y yo creo que el libro ya solo por eso ya solo por significar un resumen de los hitos políticos de los últimos años que a lo mejor es que yo estoy condicionado evidentemente supongo que para mí estos dos años han sido a lo mejor un poquito más intensos que para otra gente pero creo que en general es una sensación que hemos vivido como país como sociedad de toda esta intensidad y yo creo ya me comentarán cuando se lo lean que cuando pasen página tras página y digan joder pues mira que han pasado cosas pues mira que se han hecho historia en estos últimos dos, tres, cuatro añitos yo creo que solo por eso ya es un motivo para comprarse el libro y por comprarse lo... bueno aquí no se lo roben digo que se lo piden prestado a alguien todo lo que sea se lo van a internet digo para la gente que no tenga recursos vuelven del vídeo de esto y después la otra que esto sí que es evidente que es evidente que Juanma buscaba eso que un segundo a segundo en todos los ámbitos y todo al final tiene relación con esto hay un un señor calvo que tuvo pues bastante importancia en la historia de la humanidad en general y en la historia del siglo XX que dijo que dijo aquello de que de que la política es la continuación de la guerra por otros medios y creo que y creo que es verdad el esta frase define muy bien el libro viene en el propio política en las emociones porque sí porque a nosotros a todas las que estamos aquí lo que al final nos acaba afectando es lo que pone aquí en el BOE lo que escribe un libro sobre blanco que eso lo hacen unos señores en el Congreso de los Diputados en los Parlamentos y que tiene que ver con qué sanidad vas a tener cuánto vas a cobrar en el curro qué va a pasar cuando seas mayor en qué casa vas a vivir si vas a poder caminar por la calle y vas a poder hacer determinadas cosas donde vas a poder hacerlo pero para influir pero para influir en todo esto y no parecer aquí que estoy filosofando y diciendo lugares comunes y frases hechas voy a centrarlo aunque esto no me gusta hacerlo normalmente pero a veces lo tengo que hacer porque la vida es así y la posición en la que me encuentro hablando de mí mismo voy a hablar de mí mismo y de cómo usan eh siguen queriendo hacerlo eh la imagen de Gandul aquí como decimos en Canarias ¿no? de alguien bajo alguien que no ha trabajado nunca eso se manchaca da igual que tenga o quince años cotizado en la fábrica eso es lo de menos porque es que al final la verdad no importa al final es lo que se transmite eh todos habrán visto la foto viral mía durmiendo en el avión como si nadie la había dormido nunca en el avión en el que por supuesto dijeron que era en primera clase yo llevo toda la legislatura viendo no he hecho política con eso porque me parece que tenemos otras herramientas para ser política a lo mejor es que yo soy un ingenuo a lo mejor puede ser yo llevo toda la legislatura viendo y entrando en los aviones y viniendo con diputados y diputados canarios viéndolos sentados en primera clase esto esto no es el pasado esto le hablo de esta legislatura yo entro por avión entonces el pantalón tiene que pasar por la primera clase y los he visto oye no voy a decir nombres para que no me acuse que tal pero bueno somos cinco no nos ha dicho nada porque cada vez que hagan algo por fuera digo mira me reúno con un 10 colectivo de trabajadores en conflicto todas las semanas en un montón de puntos del país en todo sitio en general en todo sitio y no me venía a grabarme nunca pero bueno esa es digamos otra de las imágenes que intentamos proyectar y ya la última y con esto termino porque es que la anécdota yo creo que que lo hila que lo hila perfecto quiero transmitir también la imagen de fiestero de como decimos aquí en canarias de coloquetas eso de junio porque claro porque al final porque al final todo esto no es baladí no es casual todo esto evita que podamos en última instancia y que podamos cambiar el boe ellos saben que todo esto transmite una imagen que al final juegan con algo que nombra también Juanma en el vídeo que es con el miedo a quien le gustaría que le representara alguien vago gandul agresivo que se enfrenta a la policía que le gusta que le gusta salir de fiestas etcétera que le gusta bebé a quien que le gustaría que alguien así lo representara entonces saben perfectamente saben perfectamente si pero a la mayoría a la mayoría asociada a la mayoría de población con capacidad de voto esto le genera rechazo le genera miedo y saben que es una herramienta en política es muy poderosa y el libro el libro lo explica perfectamente con esto dos anécdotas y termino espero no hermano hagamos la cuenta pero es que con esto es que tengo anécdotas una es nada me voy un fin de semana me voy de fiesta con unos amigos de aquí a Salamanca como 200.000 personas en Salamanca igual y me saco calculo yo que sé a lo largo de la noche y 500 fotos me habían sacado un poco la vida de Alberto y nada y resulta pues a la mañana siguiente cuando me despierto me veo en una un aportado que diario que calculo que tengo de tener más o menos 15 o 20 pues esta es una de ellas en las que yo salgo fuera de un sitio X random y no sabía ni estuve ni había todo que hubiera estado pero da igual un sitio random que no sé qué día había pasado que era un aster y no sé qué había pasado con la policía y es una foto como yo de fiesta y con el tío que me la saco que supongo que sería bastante va a decir y va a buscar un eufemismo pero sí sería bastante fallillo porque yo calculo que tardó un par de horas en sacar la foto a las 5 de la mañana y mandársela a mi querido amigo Vinda que desde aquí le mando un saludo y un abrazo cargado de afecto y eso sale en portado que hay diario en relación y tal y claro cómo puede estar un diputado de fiesta cuando el país no tiene gobierno era cuando todavía no hay vestidura eso sale en ok diario empieza a rolar siguiente fase llega a los medios de comunicación canarias determinados medios de comunicación con tirada aquí lo publican al final uno yo llevo toda la vida aquí militando y tal conozco mucha gente en el mundo del fotoperiodismo y demás acaban hablando con el director que tampoco me voy a nombrar para que no digan que podemos señalar a los medios de comunicación pero bueno no hace falta se lo pueden imaginar bastante bien de prensa escrita y acaba hablando con él y le dice ¿por qué lo juegas? y yo digo esto una vergüenza ¿cómo pueden correr a la noticia? los comentarios de la noticia la noticia es que no había noticia era que yo me había sacado una foto de fiesta y los comentarios de la noticia de abajo de montón una burra de gente y yo era con miedo de oye a ver cómo va a reaccionar la gente la gente se dedicaba a poner y y y y como ponía de la noticia y el diputado podemos de fiesta en Salamanca y yo además salía está mal que yo lo diga pero salía con la cara como un señor que para la hora que ya tenía un operamiento del carajo encima de la foto que hasta eso que hasta eso le salió mal pues un arribo del mundo del fotoperiodismo tal acabo hablando con el director del periódico como una relación personal y le comentaba oye esto que es esto es una vergüenza para la ética periodística para el periodismo en general para las islas para todo esto es una vergüenza y él le dice que te crees que no lo sé pero y los clics y los clics tú sabes los clics que lleva la noticia esa tú sabes lo que se ha leído lo que se ha difundido literalmente eso ocurre así te digo me siento más cómodo no diciendo nombres ni nada pero eso ocurrió así ¿no? y la otra anécdota con la que ya termino yo soy de Ofra ya lo saben desde Pibito en un edificio siete plantas y demás mi mejor amigo el que sigue siendo actualmente mi mejor amigo vive vivía en el séptimo piso y yo vivía en el quinto y hace poco hablando hablando con su madre su madre es una señora mayor canaria católica practicante que ha tenido con unas condiciones materiales pues ya se pueden imaginar una familia numerosa en Ofra etcétera que ha pasado sus vicisitudes la mujer en la vida y que me conoce a mí desde que desde que era un renacuado y empiezan a hablar de alguna de las propuestas de Podemos algo que habían visto tal y mi amigo le empieza a argumentar y si porque Alberto porque empiezan a hablar sería algo de empleo no recuerdo bien tampoco me importa tanto y en un momento que mi amigo le empieza a comentar todo esto le dice ah mira como tal cosas medidas que cambiarían objetivamente sus condiciones materiales de vida que si se aprobara que si tuviéramos la mayoría suficiente la harían vivir mejor a ella a su marido a todos sus hijos a su familia a su entorno al barrio a la isla en general era objetivo incluso ella llegaba a reconocerlo pero cuando llega al final de la conversación dice ya sabes el problema lo que no me gusta te digo esta querida señora la madre de mi amigo lo conozco desde que era un renacuado dice a mi lo que no me gusta Alberto es el vídeo el vídeo ese borracho y seguro yo estoy seguro no sé si todo pero más de la mitad de la gente que está aquí ahora mismo en la librería ha visto el vídeo que yo les digo es el vídeo que nada más entraba al congreso de los diputados ese es uno de los vídeos más virales que se hizo al empezar la campaña en el que cogían una entrevista mía claro a mi no me conocía nadie con el resto de portavoces y tal pues a lo mejor hacer un vídeo con Pablo y Riné era más complicado porque la gente sabe cómo habla pero creo que a mí solo los muy interesados en política me conocían el resto no pero cuando saltó todo el tema pío hubo todo eso todas las vorágines hubo quien hizo que eso no fue casualidad eso no lo hizo alguien en su casa tal eso fue porquestado cogió un vídeo mío una entrevista bastante informal ralentizó ralentizó la voz de manera profesional repito eso no lo hace cualquiera para que pareciera que yo pues estaba pues estaba borracho que estaba como colocado grabando el vídeo porque además hablaba de cosas como triviales así no hablaba de política general sino hablaba de que me gusta comer un guayín ese vídeo ralentizado ese vídeo ralentizado yo estoy seguro que más de la mitad la gente que está aquí lo ha visto sino la totalidad ese vídeo a día de hoy sigue rulando y estoy seguro que un montón de gente si eso lo piensa esa mujer que me conoce que soy pequeño que no pensarán un montón de personas a las que no es capaz que cuando el hijo le dijo mami mira que esto es un montaje que esto está que esto está grabado más lento que mira el vídeo original y se lo puso la madre se sentía incluso avergonzada de decir joder me la colaron de verdad pero claro cuánta gente cuántas personas tienen ese hijo o sea ella que le va a enseñar el vídeo y le va a decir que es una manipulación bueno a eso a a eso a lo que iba con hacer con con que la política es una guerra y que la mayor herramienta que tienen es la comunicación y que da igual todas las medidas concretas que hagamos para mejorar la vida de la gente porque ellos van y la política se va a hacer la comunicación política en tocar las emociones y en general determinadas proyecciones de quién es una persona qué es no y al final pues eso yo voy a empezar diciendo una cosa muy simple pero que es que alguien le tiene que decir piojo gandul violento con rasta da igual lo que se inventen tenéis ustedes uno de los mejores diputados de los 350 que hay en todo el congreso de los diputados esto doy fe de ellos y precisamente por eso la atacan por delante por detrás y por los lados así que os podéis sentir muy orgullosos porque cuanto más los danes porque lo está haciendo lo está haciendo muy bien nada yo daros las gracias por estar aquí este tío sale a la tribuna del congreso se pone a hablar así como está hablando aquí exactamente igual venga adelante a Mariano Rojo y os tenga quien sea y eso pues asusta asusta al personal nada muchas gracias por la invitación yo estoy contentísima de estar aquí es la primera vez que piso las islas no me va a dar tiempo a nada pero estoy emocionada de la vida muchas gracias Podemos Canarias muchas gracias por invitarme a la librería a todo el mundo porque estoy encantada desde que me he bajado del aeropuerto estoy así dibujando el teide como una loca pero no lo todavía no lo he visto bueno para lo que venimos a hablar efectivamente yo también tengo muchos problemas con Juanma los dos nos dedicamos a la comunicación y evidentemente pues discutimos mucho de todas estas cosas yo también lo hablo un poco desde el lado personal porque yo soy periodista y antes que política que está pasando temporalmente por las instituciones y por este proyecto yo me siento periodista y muchas veces cuando nos sentamos a hablar de medios de comunicación y política lo primero que hago es recordarme qué me ha pasado a mí qué ha pasado en mi cabeza y es que claro yo cuando entré a estudiar periodismo además como una vocación súper desarrollada desde que era chiquitita con mi grabadora en los periódicos del cole era como vocacional 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 y te haces periodista pues porque crees que puedes cambiar las cosas a través del periodismo que se supone que es para lo que debería valer este oficio que como decían algunos es el más bonito del mundo desgraciadamente ya no lo es y cuando una piensa en cuáles eran los valores que perseguía cuando empezó a estudiar y a querer dedicarse y a darle la vida a todo esto pasar el tiempo después de haber pasado por medios de comunicación de toda clase desde medios televisiones públicas medios privados cadenas grandes como 4 como CNN hasta acabar en la tuerca casi lo mejor pasas por todo eso y te das cuenta cuando te paras a reflexionar de qué queda de todos esos valores por los que tú te metiste en este mundo y desgraciadamente te das cuenta de que no queda absolutamente nada nada de nada ni hay periodismo de investigación ni se utiliza el periodismo para perseguir el poder que se supone que es lo que deberíamos hacer los periodistas ni se utiliza para contrastar historias ni se utiliza para destapar casos de corrupción muy de vez en cuando alguno que otro cae no se utiliza para absolutamente nada desde el momento en el que te das cuenta de que la información que debería ser un derecho se trata en los medios de comunicación privado o se trata en los medios de comunicación público lo que es una mercancía absoluta y claramente de ahí la cultura del clic la cultura del correr la cultura del twitter y la cultura de todas estas cosas lamentablemente el periodismo y la información ya no es un derecho es una mercancía y esto pues ha provocado que evidentemente el oficio pase por la mayor crisis de la historia pero en todos los sentidos ya no solamente en el sentido económico y apuntada no es ni algunas cosas sino en el sentido de la credibilidad quien se fía de los medios de comunicación quien se fía de los medios de comunicación con un mínimo de desarrollo y de interés por lo que pasa a nuestro alrededor lamentablemente todavía hay mucha gente a la que todas esas mentiras dichas día tras día día tras día día tras día al final acaban calando y es una ducha que hay que hacer y en el momento que te das cuenta de todo eso dices pues a la mierda me meto en política nos metemos en política e intentamos cambiar todo esto desde dentro porque tiene que ser una lucha desde dentro si no no hay manera de cambiar de cambiar todas estas cosas el principal problema que hay es el modelo de negocio que tienen los medios de comunicación nosotros y nosotras nos pensamos que estamos bien informados porque claro nosotros tenemos un abanico de medios de comunicación que más de 85 creo tener contabilizados más de 85 medios de comunicación sin contar con internet con las redes sociales con otras herramientas de empresas escritas que son bueno diría que tres incluso diría que Prisa Bocento y metería al grupo Planeta porque lamentablemente es la gente que le dice a nuestros niños que tiene que estudiar y la historia que tiene que estudiar que curiosamente nunca llega al franquismo a la transición a todas estas cosas nunca se llega en el colegio y luego tenemos pues evidentemente las dos grandes agencias de comunicación que son la agencia F medio pública ya veis tú los medio pública que hay que acaban de nombrar al presidente del PSOE a dedo y Europa Press que eso afecta sobre todo a la información internacional porque daos cuenta que tenemos solamente dos ojos contándonos todo lo que pasa en absolutamente todo el mundo entonces claro nos pensamos que estamos muy bien comunicados que tenemos un abanico estupendo y maravilloso pero es mentira y si os fijáis también en los canales del TDT los canales del TDT evidentemente hay otro que también es fundamental y es que precisamente tiene que ver con eso el modelo de negocio también ha destruido la salud laboral de la gente que se dedica a este medio que periodista se va a poder llevarse una semana investigando un caso de corrupción cuando te pagan por piezas y te pagan por piezas y tienes que sacar tres al día fijaos cómo está el asunto por ejemplo abriéndose un paréntesis yo tuve un tiempo de mi vida como me salí de todos estos medios industriales que veía muy yo porque me parecía una vergüenza pues claro eso es lo que haces si tú te vas a una situación de conflicto en cualquier parte pero es que si te va a dar cualquier barrio aquí es decir en cualquier parte hace falta tiempo porque tú tienes que llevar tienes que conocer a la gente cuando hay un conflicto armado que además tiene una situación de riesgo importante mínimo tus dos semanas para no irte con un loco de la colina a mitad de la sepa y que te pase algo ¿no? ¿sabes cuánto paga? a lo mejor un reportaje así después de dos semanas pim, pam, punta jugando otra vida sin saber dónde te metes 50 euros 50 euros porque hay que contrarrestar todo esto no solamente a través de los medios públicos de las políticas mediáticas del estatuto del periodista a mí me toca pelear las políticas mediáticas desde dentro hacen falta medios comunitarios y hace falta comunicación popular y hace falta estar con nuestros móviles con nuestra herramienta de poder con nuestra arma de destrucción y de información masiva en todos los conflictos donde haya un problema donde no haya un problema la comunicación popular tiene que ser una herramienta de militancia porque el monstruo que tenemos por delante es muy grande está bien que sepamos lo que hay está bien que sepamos cómo se mueve cómo actúan cómo nos intentan pisar la cabeza cómo nos intentan destruir pero nosotros tenemos cosas que hacer también para ello y no solamente cambiar de canal o pagar una cuota sino también coger esto y pelear así que mucho ánimo leeros el libro porque yo creo que eso os va a dar herramientas y os va a dar lo que tiene que dar mala leche o sea tú te lo he hecho y tú dices me entra mala leche claro me entra mala leche así funciona todo esto sin vergüenza pues yo me voy con mi cámara y te lo desmonto y yo creo que eso es lo que nos toca hacer las tareas que tenemos por delante luchar, luchar, luchar y a través de la comunicación popular también nada más y os paso con Juan gracias yo me voy a poner el cronómetro para no estenderle mucho y que podamos probar el vinito este que nos han traído que nos han traído ahora así que lo estoy diciendo en serio lo voy a poner bueno primero agradecer a la librería que nos haya permitido hacer aquí la presentación y agradeceros también a los que estéis aquí estoy presentando el libro en algunos sitios pero estoy intentando hacerlo siempre con compañeros y con amigos o sea que quiero que sea un recorrido especial el que estoy haciendo por las diferentes ciudades porque bueno me ha costado mucho trabajo escribir el libro y hay una parte de vivencia que comparto con toda la gente con la que lo estoy presentando a Nomi la conozco desde el principio es una de las primeras personas que conocí que conocí en Podemos nos conocimos justo cuando se estaba montando el equipo técnico de la asamblea de Vistalegre la primera asamblea de Vistalegre con Noelia Batallo Batallo todos los días y nos conocimos además en un episodio de esto porque nos conocimos defendiendo a Juan Carlos cuando intentaron cuando intentaron generarle un caso de que estaba intentando defraudar a Hacienda y nos conocimos sobre todo en ese momento cuando montamos un gabinete de Cris para intentar atajar mediáticamente toda aquella fabricación de un caso toda aquella fabricación de la máquina del fango y Alberto ¿qué voy a decir? a ver qué va a decir Alberto sobre todo daros la gracia a todos que habéis sido cómplices conmigo para que ya hemos hecho leer el libro si le monto una presentación al lado de su casa es leer el libro no, ahora en serio con Alberto llevo un fregado de estos más de 10 años y es uno de esos compañeros imprescindibles bueno, muy rápido ¿por qué he escrito este libro? creo que la política ha cambiado en los últimos 10 años en los últimos 15 años la política ha cambiado mucho y por tanto cambia las formas de hacer política la política hoy actualmente se hace a través de los medios de comunicación y es fundamentalmente política mediática ojo, esto hay que entenderlo bien no hay que quitarle importancia a la organización social no tiene nada que ver con eso han aparecido elementos nuevos que han cambiado el orden de las cosas y han alterado los factores y que por lo tanto han dispuesto la política de otra manera y esas son las redes sociales y el papel que juegan en la política las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación más es decir no es el lugar donde vamos a expresar los chistes las tonterías ni el vertedero de cosas como muchas veces nos hacen parecer las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación y de opinión más y han cambiado el rol de los ciudadanos a la hora de hacer política ha desaparecido la exclusividad a la hora de informar y esto es algo que los medios de comunicación tenían la exclusividad a la hora de informar si os acordáis en el 15M se gritaba algo que era no nos representa y en una simplificación parecía que se atribuía nada más a los políticos pero era una crisis de identidad y era una crisis social mucho más amplia ese no nos representan no era solo a los políticos ese no nos representan era a cualquier institución social de representación y eso incluía también a los medios de comunicación la gente decía no quiero otorgarle a nadie la posibilidad de que sea quien decide de que se me informa y de que yo hablo de que yo hablo y de que habla la gente de mi alrededor quien establece los temas de discusión quien establece de lo que se informa y de lo que no y eso es lo que hacen las redes sociales cambian el rol de quien es informado desde que existen las redes sociales quien es informado también puede informar y eso le ha dado la vuelta a muchísimas cosas y sobre todo le ha dado la vuelta a convertir las redes sociales en un medio de comunicación más no se podía abrir este debate ha sido una vez más Podemos quien a base de muchas tortas lo ha puesto en el debate público lo ha puesto en cuestión y ha puesto a los ciudadanos a discutir de cuál es el papel de los medios de comunicación en la democracia Ojo hubo un momento en el que esto era muy importante también que fuera de esta manera salíamos de una dictadura hace muchos años el papel de los medios de comunicación era introducir a la democracia y es verdad que en ese momento si hubo que blindar a los medios de comunicación para que pudieran informar libremente por los poderes que se heredaban del franquismo y la censura que existía en ese momento en ese momento los medios de comunicación jugaran un papel imprescindible para introducirlos en la libertad de expresión y en la democracia existir ese mismo corporativismo cuando se critica una actuación de los medios de comunicación o sea los medios de comunicación ya no pueden ser tan intocables como si era necesario que fueran al salir de la dictadura esto es importante remarcarlo en el libro vais a encontrar también más cosas aparte de hablar de los medios de comunicación vais a encontrar por qué el tramabús vais a encontrar una explicación de por qué el tramabús como artefacto de comunicación y cuál es el poder de las imágenes para hacer política las imágenes son el lenguaje de los más jóvenes y que no se corresponde con el lenguaje de otras generaciones las redes sociales y sobre todo los dispositivos de las nuevas tecnologías hacen que los jóvenes y sobre todo el lenguaje de los jóvenes sean las imágenes y eso es muy importante tenerlo en cuenta para comunicar a través de las redes sociales pero también para hacer política vais a encontrar un relato de la investidura del 20 de diciembre un relato visto desde la trascienda visto desde el Backstage donde se cuentan las cosas de otra manera que no solamente son los 20 segundos en los que sale un portavoz en la televisión y vais a encontrar pues bueno también una relación y una vivencia en primera persona con muchos ejemplos de cuál es la geografía de las emociones y cómo opera la geografía de las emociones a la hora de hacer política en resumen llevo más de 10 años haciendo comunicación desde diferentes ámbitos no solamente en Podemos y veía necesario explicar en un lenguaje y en un formato muy sencillo cuáles son las grandes teorías de la comunicación las teorías de la comunicación que operan en los partidos políticos en España pero que están operando a lo largo de todo el planeta es decir los partidos políticos y los políticos que utilizan estas técnicas de comunicación y que las desarrollan y que comunican a través de ellas se extienden por todo el mundo este es un libro que no está hecho como muchos otros libros de comunicación ni para parecer un gurú de la comunicación ni escrito desde la academia que muchas veces es muy difícil de leer creo que con ejemplos y con metáforas al final las cosas se busca cómo aplicarlas mucho mejor y creo que es un libro imprescindible para todos los que tienen que ser cargos públicos en las próximas elecciones para todos los militantes y para toda la gente que quiere desarrollar la política y ayudar a los que desarrollan la política y que muchas veces ocupan la primera línea en los medios de comunicación y que tienen unos equipos que desarrollan muchos trabajos para ellos detrás las instituciones son acuerdos sociales para gestionar la convivencia los partidos políticos quieren alcanzar el Estado se presentan a las elecciones para ejercer el poder porque desde el Estado es donde se cambian las leyes y desde donde se pueden hacer los grandes cambios sociales que mejoran la vida de la gente esta es una forma esencial de ejercer el poder pero no es la única y esto es de lo que también habla el libro está la relación entre la comunicación y el poder y esto es una de las cosas que a mí me me inspira una tesis que me inspira a la hora de construir la relación de los medios y los partidos políticos y es una de las tesis de Manuel Casteles que es un autor que a mí me gusta mucho y que él plantea que los medios de comunicación no son el cuarto poder a pesar de que hay un consenso generado en que los medios de comunicación son el cuarto poder él dice que son mucho más allá es decir los medios de comunicación son el espacio donde se genera el poder ¿por qué? porque el poder lo puedes ejercer como decíamos antes a través del ejercicio de la política a través del Estado a través de la violencia a través de la ecuación pero también a través de la generación de significados que haces a través de los discursos y hoy en día toda la política que vemos y todas las posibilidades que tienen los políticos de llegar a los ciudadanos es a través de los medios de comunicación y a través de sus discursos proyectados en los medios de comunicación cuando un partido político o un político quiere trasladar una idea al conjunto de la sociedad tiene que pasar por los medios de comunicación incluso cuando un político tiene que contrastar sus ideas y ponerlas delante de las ideas de los partidos políticos rivales lo tiene que hacer en los medios de comunicación por lo tanto ese es el espacio donde se está creando el poder porque ahí se desarrollan los discursos y la generación de los significados y la generación de los significados es una de las formas más efectivas del ejercicio del poder por eso decía antes que la política es fundamentalmente política mediática y a los partidos políticos que están en el gobierno pero no porque tengan que ser un lobby sino simplemente con el ejercicio de dar información e información de calidad a los ciudadanos el derecho a la información que es un derecho que muy pocas veces se recita es algo que aparece en la mayor parte de tratados de derechos humanos a nivel internacional o sea el derecho a la información aparece en tratados de derechos humanos y en nuestra constitución aparece de forma más destacada incluso que en los servicios sociales están en el artículo número 20 de la constitución entonces yo me pregunto que si para el cumplimiento de muchos derechos humanos se generan observatorios independientes ¿por qué para el cumplimiento del derecho a la información no se generan observatorios independientes? que bueno que puedan si no nos gustan los medios de comunicación que los políticos los critiquemos pues que se generen observatorios independientes pero que alguien pueda fiscalizar cuál es el cumplimiento del derecho a la información que tenemos los ciudadanos en una democracia porque si nadie puede criticarlos entonces el derecho a la información bueno pues se extinta en un papel que se llama la constitución en Ecuador hay una cosa que por salud democrática me parece que deberían aplicar todos los países en Ecuador hay una ley que prohíbe a los bancos y a las entidades financieras ser propietarios de los medios de comunicación ¿por qué? porque si tú eres el Banco Santander que eres el dueño del grupo Prisa ¿cómo va el país a criticar al Banco Santander por desahuciar a la gente? ¿cómo va a hacerlo? es imposible hay una pregunta que es bueno que a veces en determinados ámbitos parecería obvia por ejemplo en este ámbito igual nos parece obvia pero que no es tan obvia socialmente y es ¿toman partido los medios de comunicación? es una pregunta que bueno que si os preguntase aquí hicimos un cuestionario seguramente todos diríamos que sí pero socialmente no es tan obvio yo os he traído aquí una serie de una serie de portadas para que seáis vosotras y vosotros los que juzguéis si toman partido o no portada del mundo los presos de ETA quieren a Podemos en el gobierno portada del diario El País esto va por aquí el diario El País una fotografía de la gala de los Goya donde aparece Pablo Iglesias y le extiende la mano Albert Rivera y en la fotografía parece que Pablo no le quiere dar la mano a Albert Rivera esto lo ha portado el país parece que no le quiere dar la mano que arrogante que la educación es lo último que se pierde aunque sea Albert Rivera hay que darle la mano bueno pues si vemos la foto no recortada a quien está extendiendo la mano Albert Rivera es a uno de los actores que estaba en la gala y no era Pablo Iglesias todo el que vio la portada del país ese día pensó que Pablo Iglesias era un arrogante que no quería darle la mano a Albert Rivera Iglesias justifica al senador que denigró a Susana Díaz por tal país pero el subtítulo es mejor el líder de Podemos no condena al compañero que rompió una foto de la presidenta de Andalucía bueno tanto esta portada como la anterior desde Podemos hemos mandado Burofas como pide como pide la norma Burofas pidiendo solicitud de rectificación y no es que no hayan rectificado es que ni siquiera nos han contestado que han recibido la solicitud de rectificación El Mundo Errejón la primera sombra de Podemos la fabricación de casos que luego al final no han tenido nada que ver pero han ocupado portadas y portadas de periódicos y minutos y minutos diría horas de televisión y luego hay otro capítulo que son los editoriales del diario El País Buah Cómplices de Maduro Superobjetivo ¿no? Otro mejor Podemos Caballo de Troya para las posiciones del Kremlin Iglesias a empujones contra los sindicatos el pobre muchacho iba a la pancarta que le habían invitado a ir con los sindicatos de la pancarta del primero de mayo y pues bueno se estaba haciendo hueco ¿qué culpa tenía que hubiese mucha gente? Bueno, nada Iglesias a empujones con los sindicatos en la puerta del mundo y uno más reciente que ya ha rebasado todos los límites y que determina que con Podemos todo vale fue la escandalosa persecución que hacen a Pablo y a Irene donde mandan paparazzis al hospital para sacar una fotografía de la radiografía bueno pues si toman partido los medios o no creo que que no hace falta que no hace falta contestarlo En la privada encontraréis un paralelismo que muchas veces hemos repetido nosotros en Podemos y es nunca vamos a pedir dinero a los bancos para hacer la campaña electoral nunca porque si le debemos dinero a los bancos perdemos nuestra capacidad de decisión porque si tú le debes dinero a alguien quien paga manda y por eso nunca vamos a pedir dinero a los bancos en la campaña electoral si los bancos dependen del dinero de la publicidad nunca van a morder la mano que les da de comer esto es una cosa muy primaria muy primaria no hace falta estudiar mucho para comprenderla y luego la publicidad institucional la publicidad institucional es la que veis cuando hay los anuncios de la lotería en navidad es la que veis cuando se hace una campaña de los trenes de la de la de la renfe es la la que la que veis cuando en la televisión aparecen los anuncios de la dirección general de tráfico todo eso es dinero del estado que pagan los medios de comunicación por publicitar determinadas determinadas cuestiones bueno pues fijaros una cosa hace unos hace un mes y medio una esperanza enorme que podíamos ver en las redes sociales porque el diario El País había decidido cambiar a su consejo de auditoría y a su presidencia y a pesar de que pusieron una buena profesional al cargo de la dirección pero yo aquí os pregunto que importaba más que estaban preocupados con su línea editorial y con quien y con quien estaban perdiendo electores o que había cambiado el gobierno ¿no? o sea que que influyó más en esa decisión que estaban siguiendo una línea editorial que ya no les gustaba con la que ya no estaban de acuerdo o que había cambiado quien repartía la publicidad institucional bueno pues tampoco la voy a contestar yo pero no nos podemos olvidar que cuando un diario de ese tipo de tirada nacional y con tanta capacidad de influencia genera una opinión de esa manera no solo en el consejo editorial deciden hacerlo así sino que también están de acuerdo con esa línea editorial quien financia ese medio de comunicación y en este caso quien financia el diario ABC es el banco Santander y la familia Ibarra del banco Bilbao Vizcaya el día del BBVA no sé ni cómo son las emisiones tampoco me preocupa mucho cómo se van los bancos entonces creo que es necesario hacer un ejercicio de saber quién está y quién es el dueño de los medios de comunicación porque en función de quién son los medios de comunicación también sabemos con qué opiniones están de acuerdo los bancos y muchas otras empresas por ejemplo el grupo Prisa el capital del grupo Prisa lo tienen el banco el BBVA la Caixa el banco Santander Telefónica y el fondo BlackRock Telecinco que es uno de los telediarios más vistos después del de Televisión Española es de Silvio Berlusconi y luego aparte hay un montón de bueno de acuerdos comerciales de publicidad y por terminar con esto de la publicidad os voy a poner un ejemplo que nos pasó hace tres semanas también Irene Montego iba a visitar a las trabajadoras de H&M que estaban en un conflicto laboral entonces como iba a visitar a las trabajadoras en conflicto pues decidimos que bueno que íbamos a llamar a Espejo Público para que nos conectasen desde allí y pudiesen hacerle una conexión en directo y que pudiese contar lo que estaba pasando con las trabajadoras de H&M y le pudiesen preguntar para el resto de temas de actualidad como veis a todos los portavoz en las televisiones bueno pues nos dijeron en Espejo Público que claro que si lo hacíamos en otro sitio pues que nos conectaban en directo y que nos hacían una entrevista pero es que si vamos a hablar de lo de las trabajadoras de H&M que les generaba un problema porque es que ellos tenían un acuerdo comercial con H&M y que claro que en el programa de Espejo Público eso no iban a poder no iban a poder hacerlo bueno pues son ejemplos más que nos devuelven al suelo de la realidad a modo de conclusiones los medios de comunicación pero sobre todo la televisión son un actor político más es decir es necesario que quitemos ya esa sábana que levantemos esa sábana de objetividad en la que en la que muchas veces se envuelven pero que le quitemos también incluso la es necesario que generemos un debate para quitar la la sábana incluso de de que son medios solamente de información es necesario que cada vez que nos refiramos que nos refiramos de los medios de comunicación y a los medios de información le pongamos un apellido y es medios de comunicación o medios de información y de opinión porque los medios de comunicación sobre todo influyen en política no informan de política solamente sobre todo influyen en política y son y son un actor más igual que los partidos políticos igual el resto de actores que participan de la construcción del sentido de la construcción del significado y que operan en la y que operan en la política porque no solamente informan de manera objetiva sino que opinan e influyen en la opinión de los millones de ciudadanos y además nos atrevemos a decir y esto lo ha dicho algo muchas veces Pablo que la gente milita no solo en los partidos milita en los medios de comunicación porque la manera en la que tiene de asociarse a opiniones es a través de los medios de comunicación cuando tú compras el diario del país o cuando tú pones la sexta no lo pones porque estés buscando un lugar donde cambiar de opinión o donde te vayan a influir a la hora de tomar decisiones estás poniéndolo porque sabes que hablan de una forma y opinan de una manera de pensar que es parecida a la tuya o sea nadie vemos medios de comunicación que opinan de manera contraria a la nuestra nunca os habéis preguntado por qué leemos información en los medios que opinan y tienen un sesgo de opinión similar al nuestro que no nos vamos a escuchar a leer el ABC porque nos intenta convencer escuchar los argumentos del contrario vamos a leer los medios de comunicación que reafirman lo que nosotros pensamos entonces son dispositivos en los que se milita y esto no es políticamente correcto decir pero es así la gente milita en los medios de comunicación y para terminar creo que hacemos política para hacer un mundo mejor y yo una de las cosas que he querido dejar a modo de conclusión en el libro es algo que he aprendido haciendo muchos años taekwondo taekwondo es un arte marcial que no es para atacar es para es para defenderse y es que a veces hay que aprender a dar patadas para defender la belleza muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.